Aquella cosa anecdótica, ¿no?, de que hace unos años, no hace mucho, aunque depende de quien lo vea, ¿no?, pero hace unos años se hablaba de la erradicación de la malaria, como una cosa que se podría conseguir. Ahora no se puede hablar de la erradicación de malaria, porque se puede presentar otra vez. Se decía que ya había desaparecido el porio, al menos en muchos sitios. No se puede hablar de la desaparición de la poliomelitis. Es decir, la ciencia ha avanzado mucho, la investigación ha descubierto uno o dos campos, y entonces no se puede hablar ya de una erradicación de salud para todos en 30 años, a lo largo del siglo XXI. Una meta que obliga y que lleva a trabajar en la atención de la malaria de salud. ¿Cuál fue, para terminar, el proyecto? ¿Cuál es, no?, el proyecto APS-NP-Odris. Un proyecto que tenía como objetivo el trabajar en una zona cercana a la universidad, ámbito universitario cercano, donde había 10 caseríos, en el margen izquierdo del río Piura, la universidad está por esta altura más o menos, los 10 caseríos, que la universidad tenía más o menos encomendada la atención por parte del Ministerio de Salud. Se trabajaba, se trabaja, en coordinación, muy simpática, muy estrecha, quizá lo que falta es la regulación pública, digamos, pero hay un trabajo, y hay un trabajo simpático al tema. A pesar de estar tan cerca de Piura, la situación de salud y la situación, digamos, social, socioeconómica, era, sigue siendo, en este momento con el desarrollo, ya está mucho más, digamos, va cambiando el panorama, ¿no?, va cambiando el panorama, pero era, pues, muy necesaria la atención. Y, entonces, la universidad, pues, asumió, asumió, este proyecto con este objetivo, la búsqueda de formas alternas a la estatal, de aplicar con eficacia los planteamientos básicos de la dominada ATS, a realidades concretas de países como el resto. Con esta definición, ¿no?, que ya lo hemos visto, ¿no?, asistencia sanitaria esencial, que se basa en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente afectables. ¿Ve? Mucho de esta definición, en lo esencial, se conserva, algunos aspectos ya variados, como les diríamos en su momento, y con el desarrollo socioeconómico. Con este objetivo, se planteó una investigación con un laboratorio, bueno, siempre comillas, el laboratorio estaba en esos caseillos, y con un trabajo del área departamental del Centro Universitario de Medicina Preventiva, que pertenece al área departamental de Cereomédicas, que es lo que tiene la Universidad de Piura como tarea médica en este momento, como tarea, digamos, departamental en el campo de la Universidad de Medicina. Bien. Entonces, lo que se hizo fue reunir cinco referidos, cinco otros, y constituir dos clases a partir de aquellos, como ministerios vocales, de administración de salud. El planteamiento era la constitución de un esquema piloto de participación conjunta en desarrollo y salud con las personas de esos caseillos. Fue un esquema que reunía una comunidad de base organizada, que eran los participantes de esos caseillos, organizada en función de la capacidad de liberación que tuviera cada uno, y de la posibilidad de formarles en ese liderazgo, los que participaran en este planteamiento, una institución del sector privado de fines sociales, la Universidad. Es decir, la Universidad intervenía, pero intervenía con una filosofía propia. Esa filosofía era igual, asesorar, formar y asesorar, no suplir a los dirigentes reales de esas comunidades. No suplir, no darles las recetas. Constituir esa entidad y dialogar con ellos para ver cuáles son sus planteamientos. De ayudarles a desarrollarlos o formarles, orientarles, pero que ellos fueran asumiendo poco a poco la responsabilidad de la conducción de su respectivo, o sea, comienzo se hablaba de comités locales, pero luego se llevó, se fue derivando a la constitución de unos ONDES, Organismos Locales de Desarrollo y de la Salud. ¿Por qué? Porque se pensaba y se planteaba que la salud es un componente más del desarrollo. No puede ser tratada tan separado del mismo y de pronto tendría que ser una labor conjunta. Bueno, dicho brevemente es esto, ¿no? ¿Qué se buscaba con esto? Que el que el entrar, el investigar, porque investigar una solución que partida de ese respeto a la cultura del otro. Quizá el no deber no se falla en todos los conflictos sociales. El respeto a la cultura del amazónico, el respeto a la cultura del otro. Cuando se pasa que no hay respeto se rompe toda posibilidad de solución. Aquí era formular una estructura para buscar un trabajo en respeto. Es decir, cuando existe una situación de minusvalía a la que fuere, no solamente hay el interés de que quiera ayudar y a veces plantea su fórmula de ayuda, ni la de un Estado burocrático que maneja todo como si fuera una dependencia suya y pretende que los demás tomen una decisión democrática, etc. sino hace falta que realmente se escuche al interesado y que al interesado en función de su capacidad y el gracio su capacidad que vaya desarrollando tenga realmente su palabra allí y una palabra que sea real, que no haya una especie como de sofismas, es decir, no, es que todo el país está esperando que tú, no, es real, que intervenga por estar en el sitio. Es decir, no se ha acabado este planteamiento, pero este es el planteamiento de este proyecto, el planteamiento básico. ¿Ok?